¡Aplausos! Se han encargado de decirnos quiénes son los ganadores del concurso mejor política que está aquí. ¡Aplausos! 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 Pero, ya. Aunque no quiero recordar el premio, en el tercer lugar historista, este, es... Un reconociente en el museo y en primer lugar, un reconociente en el museo y otra con el museo. Bueno, en primer lugar, quisieramos agradecer a su participación, por toda su entrega, por toda su creatividad y por Pérez, un fuerte aplauso para David. Gracias.